Un día de San Eugenio yendo hacia el Prado le conocí Era el torero de Mastronio y el más castizo de tu Madrid Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle le estremecí Y él al notarlo bajo del coche y muy garboso se vino a mí Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario ¿Qué voy a hacer con el trocito de mi capote? Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Un lunes abrileño que el torejaba y al verle fue Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí Cuando el torero caía inerte en su delirio decía así Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Con el trocito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie